Ganar puede ser un poderoso motivador y una medida tangible del éxito. Cuando alcanza uno una meta o experimenta una victoria refuerza su confianza y competencia. Perder, por otro lado, es una parte inevitable de la vida y la búsqueda de objetivos. Es importante recordar que perder no equivale a fracasar. Tanto ganar como perder juegan un papel crucial en el desarrollo del carácter. Ganar puede reforzar su solidez al reforzar su creencia en sus habilidades e inculcar la determinación para enfrentar los desafíos futuros. Perder, por otro lado, otorga fortaleza al presentarle obstáculos y contratiempos que requieren que se recupere, se adapte y persista. Esta le permite recuperarse de las derrotas, mantener el enfoque en sus objetivos y seguir avanzando a pesar de las dificultades. Cuando ganas, es fundamental evitar la autocomplacencia y establecer objetivos nuevos y desafiantes para seguir creciendo. Perder puede proporcionar una verificación de la realidad, ayudándote a reevaluar tus objetivos y ajustar tus estrategias o expectativas en consecuencia. Esta combinación de experiencias ayuda a desarrollar cualidades como la determinación, la disciplina, la paciencia y una mentalidad de crecimiento. Estos rasgos son cruciales para el éxito a largo plazo y el desarrollo personal. En última instancia, lograr objetivos es un viaje que implica tanto ganar como perder. Ambas experiencias contribuyen a su crecimiento, resiliencia y carácter. Acepta tanto los éxitos como los contratiempos. Aprende de ellos y utilízalos como combustible para continuar persiguiendo tus objetivos con determinación y entusiasmo. Aprende de ellos y utilízalos como los objetivos con determinación y entusiasmo.